Lectura del libro Poesía Completa de William Ospina El primero poema dice Amor, la piedra ama a la nube, pero ese amor es solo desesperación de su propia quietud. Se lo dije, pero ella replicó que ese amor también es siglos de nube en su alma. Otro poema, Paul Edgar Paul Se miró al espejo y se dijo Ese hombre del espejo no sufre Es un actor que imita mi sufrimiento El hombre del espejo se dijo Ese hombre no sufre Finge sufrir Para que yo sufra imitándolo Otro poema Es de Solo tu rostro En memoria a mi abuelo Vicente Buitrago Dice William Ospina Solo tu rostro a veces vuelve anciano Entre los astros y los siglos siento que te perdí por siempre Y me arrepiento Como si fuera un acto de mi mano tu irreparable ausencia En lo profundo del tiempo quedarás Como yo mismo Y sobre nuestra nada en el abismo Siglos de historia ha de olvidar el mundo Tu voz Que fue una vez ternura o pena Vibró por algo en el espacio abierto ¿Viviste en vano? En vano estás ya muerto En vano En el llanto En la penumbra suena Trato de verte Y rostros incesantes Gastan mi devoción Y mis instantes El otro poema Con título Alejandro Herman Temeroso y despierto Es el lava del mundo Algo en él ya sabía Que su tiempo era breve Si volviera esta tarde Desolado y profundo Daría nombres oscuros Al silencio y la nieve Ni las formas sagradas De la alondra Y la arena Compensaron su alma Del horror De las cosas Algún verso de Shakespeare El amor de Ximena Fueron todas sus dichas Solitarias y hermosas Pero Urgente En la fuga De la noche Y del día Con la lúcida risa De un oráculo santo En la fiesta del mundo Sabiamente sabía Que la muerte Es tan fácil Como el sueño O el llanto Alejandro ¿Te acuerdas? En tu azul paraíso De esa gente perdida Que quisiste Y te quiso El próximo poema Se llama Gato Lejos del verbo Y lejos de la idea Fatal en los designios De su especie Sin nada en él Que ame O que deprecie Por el mundo De Euclides Se pasea El gato Lenta Sigilosamente Simulando Pensar O salta a un lado Por súbitos Impulsos Acosado A mi dicha O mi pena Indiferente Como será El trágico teatro Que es Para mi temor Ventura En ojos Él Que ni sabe Que son Dos sus ojos Dos sus colares Y sus patas Cuatro Bajo Resurreciones Y agonías Él Es la eternidad Yo Solo Soy los días El otro poema Se llama Ya eres Ya eres Esa mujer Bella Y lejana Que cambia en luna Desolada el canto Frontera del insomnio Y del espanto Donde toda palabra Es cierta Y vana Ni el marfil De la arena Ni la rosa Dirán Esta penumbra Que no cesa Ya eres Una ficción De mi tristeza Como enseñan Los libros De Spinoza Mi fuego Mi fuego Nace en mí Y en mí Se apaga Arda en mi soledad El claro fuego Porque En los ciegos mares Que navego La nave Solo Para mi naufraga Íntima arena En mí Pística Rosa Como enseñan Los libros De Spinoza El próximo poema Tiene un título En inglés A Broken Bundle of Mirrors Cada mañana Nuevamente pido Lejos de esas colinas Y esa tarde Que haya Un espejo eterno Que nos guarde Después de la ceniza Y del olvido Y busco nuevamente Cada día Huyendo del rumor Ajeno y triste La música severa En que dijiste Tú a Dios Que era promesa Y que mentía Ya se borra Aquel sueño La promesa Ya nos deshace En el jardín secreto No volverás El ciclo está completo Hoy Sé Que aquí Otra vez La vida empieza Pero recaigo En esos cuartos Lejos Y me rasgan Las manos Sus espejos El próximo poema Dice Sabré el secreto Sabré el secreto Sabré el secreto De estos viejos bosques Al apartarme La niebla Indecisa Algo como Faizán Vendrá a mis ojos Denso de orgullo Y vida Y habrá Un verde En mis labios Como las ramas Nuevas Sabré el secreto De esta noche En las ascuas Extinguidas Las lámparas Cuando una piel De luna Cubre el campo Sabré Lo que ocultaban Esas grutas Cuando bajo Los árboles Del alma La re Que de los Visible Se aparte En las pupilas Y surja Al fin El rostro Del que Todos mis sueños Eran máscaras El próximo Poema Llamas Espejo Mágicamente El resplandor Asila mi rostro Que me mira El asombrado rostro Que acaso Soy del otro lado Y que se multiplica En mi pupila Caltiva Caltiva del cristal La luz Me teje Esta ilusión De ser preciso Y cierto Pero en ella No está Mi desconcierto Y el rostro No estará Cuando me aleje Vuelvo a mirar Al otro Al prisionero De un día De cristal profundo Y terzo Y mientras pienso Antes de este rostro Inverso Cómo será Su mundo Verdadero Parece preguntar Su rostro Vío De que raro Raro cristal Estoy cautivo El próximo Poema Tiene un título Piedra No hay corteza En la piedra Solo piedra No hay raíces Ni sé En las raíces Solo piedra No hay ojo Que vigile A voz Que clame Solo piedra Inexpresiva Pesadumbre Piedra Pasa la joven mano Caraciendo A la áspera piel Idéntica Tíbia del sol Como todo Como con vida Pero es piedra Que parece haber sido Algún milenio Reina de lo inmobio Flor Que algún dios Vio abrirse Antes del frágil Vértigo De la carne Y el pétalo El otro poema Se llama Superstición En torno Va multiplicando el día Su inmensidad Más breve Que una rosa Y parece sentir La mente ociosa Que nada Ha terminado Todavía Todavía Que todo ayer En esta luz Actúa Que no ha llegado Del sueño La fatiga Que esta calle fatal No es enemiga Que todo lo pasado Continúa La vida Tiene que cerrar Su esfera Dice una voz Y brota De mi olvido Esa vaga Esa vaga figura Que me espera Como si alguien Creyera ya Muy adentro Muy dentro Que este lugar En donde la He perdido Será otra vez El sitio Del encuentro El otro poema Se llama Adán Aunque siente En su carne La quietud De la silla Un ciego Afán de vuelo Le empluma El pensamiento Y baja el torbo En flujo De la luna Amarilla Tiene en vano Los brazos Para apresar Al viento Solo callado Enérgico Joven Libre Indiviso La huella De las manos Del Dios Lo sobresalta Y al aspirar La sombra frutal Del paraíso Donde Lo tiene Todo siente Que algo te falta Pasa el joven Adán Por el mundo Reciente Que esta sed Sin nombre Que eso Que inquietud Se fragua Con la boca Encendida Baja a buscar La fuente Y no le sosiego La carecía Del agua Sin comprender Que impulso Lo desvela Y lo lleva Frota su piel Desnuda Contra la hierba Nueva Esos son poemas Curtos En la introducción Del libro Un otro Se llama Atardecer Como una liebre Dorada Que huye De negra Jaudía Un pedacito De día Quema La cumbre Encantada Gastó El día Su tesoro En la Llanura Lejana Y arroja Por mi ventana Su última Moneda De oro Pierde el cielo Un brillo Terzo Pero yo entiendo Y laboro Para que el trocito De oro Siga brillando En el verso Tango Callaste triste Y yo te odié Ya era indulgencia Tu tristeza Así el cielo También cesa Sentí dolor O no sé qué El que nos une El que nos besa El ebrio amor Se va No sé Y el separado Amor se fue Tú a tu café Yo a mi cerveza